Estás escuchando La Nación Podcast. A continuación, Bernardo Estamateas repasa los grandes temas de sus libros en una serie de charlas con Hernán Lirio. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Mi nombre es Hernán Lirio y estamos con Bernardo Estamateas tratando de entender un poquito la vida. Yo le voy a preguntar y él va a esclarecerme las ideas. Bernardo, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Vos, Hernán? Bien, muy bien. Hoy para hablar de emociones tóxicas. Emociones tóxicas. ¿Qué son las emociones tóxicas? Bueno, las emociones son una voz que tenemos que nos indican algo. El miedo es una voz que te está diciendo que hay un peligro. La tristeza es una voz que te está diciendo que hay una pérdida que tenés que soltar. La culpa es una voz que te está diciendo que te agrediste una norma. La bronca es una voz que te está diciendo que hay una piedra en el camino. Entonces, las emociones nos permiten conocernos cuando las podemos escuchar. Ahora, ¿qué pasa cuando esas emociones las reprimimos o no las escuchamos? Se vuelven tóxicas y ahí nos enferman. ¿Y el autoboycott es una emoción tóxica? El autoboycott es una creencia más que una emoción, que obviamente dispara una emoción, cuyo lema es no me lo merezco. No me lo merezco. Está muy ligado a la culpa. La culpa es una voz que dice que necesita ser castigado. No me lo merezco y necesito ser castigado, van casi de la mano. Entonces, cuando uno tiene una idea de no merecimiento, lo que hace es borrar con el codo lo que escribió con la mano. ¿Qué quiero decir con esto? Es el castigo solapado. Por ejemplo, consigo trabajo, pero empiezo a llegar tarde para que me echen. Formo una pareja, pero la engaño o maltrato. Hago algo para perder el logro que tengo. Eso sería el autoboycott. ¿Y la insatisfacción? ¿La insatisfacción es despertarte y no estar de acuerdo, no estar satisfecho con lo que haces? A veces tenés una vida completa, llena de cosas, tenés trabajo, tenés amigos, y por X motivo te sentís insatisfecho. ¿Es una emoción tóxica? Sí, claro. Habría dos motivos para pensar la insatisfacción. Uno es el que huye para adelante, que está muy ligado para la ansiedad. Entonces, son personas que hacen 100.000 cosas, pero no les llena ninguna. ¿Por qué? Porque están huyendo hacia adelante. No paran la pelota para pensar. A ver, ¿qué quiero hacer con mi vida? ¿Qué quiero lograr? Como no se han detenido para pensar y reflexionar, lo que hacen es hacer 10.000 cosas. Ahora, ¿qué pasa? En la velocidad de las 10.000 cosas dicen, pero no me llena nada. Pero el problema está en no detenerse. Eso sería un motivo de insatisfacción crónica. Y el otro motivo es por la culpa. Yo tengo, no sé, formé una pareja, tengo laburo, hago lo que me gusta, pero no me llena. Bueno, ¿qué pasa que no puedo conectar con el placer? Sería un síntoma de melancolía, la insatisfacción crónica, o de una depresión. Entonces, la persona no puede conectar con el placer. Como nuestra cultura ve mal conectar con el placer, ahí aparece la culpa que es, no me lo merezco. Entonces, uno te dice, mira, la verdad que, no sé, me fui de vacaciones, y dice, esto, aquello, lo otro, y no lo disfruté. Bueno, porque en el fondo es, no te lo mereces. ¿Se entiende? Sí, se entiende. ¿Y qué cosas generan las emociones tóxicas? ¿Por qué yo puedo tener emociones tóxicas? Mira, imagínate una canilla, mirá el ejemplo que te voy a dar, una canilla que está siempre cerrada, o una canilla que está siempre abierta. Ahora, llevémoslo, esta imagen, a las emociones. Cuando yo reprimo las emociones, no las expreso, no me conecto, se llama alexitimia. ¿Qué quiere decir eso? No identifico lo que siento, y no me doy cuenta de lo que siento. Viste que hay gente, por ejemplo, seguro que conocés, que tiene dos emociones, nada más. Lloran y están enojados, nada más. Entonces, le pasa algo lindo, o lloran o se enojan. Le pasa algo feo, o lloran o se enojan. Bueno, tienen poca capacidad de conectar y de identificar lo que sienten. Ese sería un motivo por lo que las emociones se vuelven tóxicas. Y el otro es la persona puramente emocional. Es decir, que lo que sienten es la verdad. Si yo me siento con baja estima, es porque no valgo. Si yo me siento con bronca, es porque el mundo es injusto. Entonces, la emoción yo tengo que aceptarla, identificarla y escucharla. Y montarme sobre esa emoción para guiar a un objetivo que tenga. Vos sabés que el miedo, me dijiste que es una emoción tóxica. Y hace poquito me subo a un taxi, el taxista tenía 24 años. Y me dice, che, vos que hablás siempre con Bernardo Stamatea, seguramente escucha estos podcasts. Preguntale a Bernardo... Era mi primo. Era tu primo. ¿Cómo puedo cambiar esta situación de mi vida? Dice, a mí me trataron muy mal en un trabajo durante 10 años. Empecé muy jovencito. Mi jefe me maltrataba. Pasaron los años y los maltratos seguían. Cambié de trabajo y le tengo terror a todos mis jefes. Veo en el celular que me llama mi jefe y por más que no me vaya a decir nada malo, a mí ya me da miedo esa llamada. ¿Qué puedo hacer? Bueno, lo que te dijo el taxista es algo que nos pasa a todos. Nosotros revisamos hacia atrás. ¿Qué quiero decir con esto? Vos te presentaste a dar un examen. ¿Qué va a hacer tu cerebro? Revisar los últimos exámenes, cómo te fueron. Si te fueron mal, ¿cómo pensás que vas a ir al próximo examen? Con miedo, con ansiedad. Si te fueron bien, fuiste a bailar y le hablaste a una chica, te dijo que sí. Al otro fin de semana hablaste con otra y te dijo que sí. ¿Cómo pensás que vas a ir al otro fin de semana? Bueno, con mucha seguridad interna. Entonces, cuando uno tiene un maltrato constante, lo que genera es un estado de hipervigilancia, de hiperalerta, de ansiedad, de hiperobservación. Esto puede ser en el laburo o puede ser también en cualquier otro ámbito de la vida. En este caso era en el trabajo. Exactamente. Entonces, lo que tiene que... Yo le diría a este amigo es, bueno, vos tenés miedo. Perfecto. El miedo te tiene que llevar a armar un plan. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, tengo miedo. ¿A qué le tenés miedo? A que me insulte, que me grite, que me maltrate. Bien. Vamos a suponer... Hagamos un roleplay. Yo soy tu jefe y te voy a insultar. ¿Qué se te ocurre que podrías reaccionar inteligentemente? Bueno, la persona te va a decir, no, no sé, yo me inhibo, me callo. O no, le grito. Bien. Salgamos de la lógica me callo o exploto. Imploto o exploto. ¿Qué otra cosa se te ocurre? Y podría decirle, no me hables así que no me gusta. Podría decirle, ajá, ajá, y te vas. Podría hacer un chiste. Podría decirle, por favor, dígame correctamente lo que me está diciendo sin insultarme. Podría denunciarlo. Pero, bueno, el miedo nos tiene que llevar a armar un plan inteligente. O sea que el miedo viene de las frustraciones. El miedo viene de un peligro. Si a vos se te cae el techo, vos vas a tener el menos de 125 milisegundos, que no es ni medio parpadeo, la sangre se te va a ir a los pies para salir corriendo. Entonces, el problema está cuando el techo está en tu cabeza. Es decir, vos tenés un miedo interno imaginario. Cuando hay un miedo real, hay un peligro real, hay que tener miedo. A menos que seas un psicópata. Hay que tener miedo. Pero el problema está cuando el peligro es ficticio. Está en nuestra cabeza. Entonces, ahí vivimos permanentemente. Cuando uno tiene miedo hace tres cosas. Huye, huye para adelante, se embalentona o queda paralizado. Y no hay que ni evitar, ni huir para adelante, ni quedar paralizado. Lo que uno tiene que hacer es armar un plan frente al miedo. Porque el miedo se lo vence enfrentándolo por un plan inteligente. Recién nombraste a los psicópatas. Dicen que los psicópatas no sienten culpa. Correcto. ¿La culpa es tóxica? La culpa depende. Si vos le gritás a tus hijos y te sentís mal, es una culpa, funciona bien. La culpa es como una alarma. Si te van a robar el auto, tiene que sonar. Ahora, si caen dos gotas y suena, no funciona bien. Entonces, si vos gritaste, maltrataste, delinquiste, tenés que sentirte culpable. O sea, que la culpa te está diciendo y hay algo que tenés que reparar. Ahora, si vos te compraste, no sé, te voy a dar un ejemplo. Te compraste un par de zapatos y dices, uy, me compré esto, la verdad que no sé, que habré estado bien. Bueno, eso es una culpa neurótica. Entonces, cuando hay una transgresión de una ley moral, real, está bueno sentirse culpable. Cuando no, no. A ver, Bernardo, enumerame algunas. ¿Cuáles son para vos las peores emociones tóxicas? Bueno, ansiedad. La ansiedad que te lleva a pisar el acelerador, que te lleva a vivir preocupado en pensamientos hipotéticos, y si perdo el trabajo, y si me va mal, y si... Todas las emociones que yo reprimo son tóxicas, cualquiera. Yo estoy... Te pasó algo lindo. Vos no lo dijiste. No decís nada. Bueno, sí, me fue bien. Bueno, ya está, otra cosa. Dar vuelta la página. Eso es una emoción tóxica. No porque la alegría es una emoción tóxica, es decir, porque la actitud de reprimirla, te enferma. Ahora, la persona que está feliz todo el día, eso es tóxico, es un maníaco. ¿Por qué? Porque me echaron del trabajo, no importa, hay que estar feliz. Me enferme, no importa. Es una persona sin sentimiento. Es una persona negadora de los otros sentimientos. Entonces, ¿qué sería tener emociones saludables? Experimentar todas las emociones, escucharlas y guiar hacia un objetivo. Perfecto. Te iba a preguntar justamente eso. ¿Cómo hacemos para no tener emociones tóxicas? Ya me respondiste. ¿Cómo hacemos? Ya sabía lo que me... Teniendo... Ya te conozco, ¿viste? Teniendo emociones saludables. Exacto. Que son, repetimos, para cerrar. Sí. La emoción que estamos sintiendo. Si estoy... La alegría es una voz que me dice que me pasó algo lindo y debo compartirlo. La tristeza es que hay una pérdida que tengo que soltar. La bronca, una piedra que hay en el camino y tengo que remover. La culpa, una norma que transgredí. La tristeza, una pérdida que hay que soltar. Y así podríamos seguir. Aceptar lo que sentimos, escucharlo y no dejarnos guiar por los sentimientos. Los sentimientos son como el celular. Y la razón es como la mano que administra el celular. Hay que guiar lo que sentimos hacia un objetivo saludable. Muchas gracias, Bernardo. Un abrazo. Y en los próximos podcasts vamos a estar hablando de más gente tóxica, de fracasos exitosos, de autoboycott, de pasiones tóxicas, de cómo hacemos para querernos un poco más también y muchas cosas. Ustedes pueden conseguir estos libros en la colección de La Nación de Bernardo Estamateas. Gracias. Esto fue un podcast exclusivo de La Nación. Escucha todos los programas de La Nación Podcast en www.lanacion.com.ar Suscribite para no perderte ningún episodio. Estamos en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y en tu reproductor de podcast favorito. Seguí escuchando La Nación Podcast. La Nación Podcast. La Nación. Gracias. La Nación Podcast. Gracias.